¿Cuáles creen ustedes, como mexicanos, que son las ventajas de vivir en un país como México? Estaría interesante leer a ustedes directamente qué opinan. O sea, ¿cuáles consideran ustedes que serían esas ventajas? Pues vamos a ver, aunque ya me las vas a dejar probablemente en los comentarios cuáles crees tú que serían esas ventajas. Voy a estar viendo un video que nos va a mostrar 10 ventajas de vivir en México. A ver si estás de acuerdo o no, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Quédate hasta la parte final porque seguramente va a ser de tu agrado. Va a estar interesante el video. Yo soy Carla Marcela y bienvenidos a mi canal. El canal de donde proviene el video es Bendito México. Ya saben que el link siempre va a estar en la parte de la descripción. Tenía tiempo sin reaccionar a videos de este canal y sin tener esta intro. Me gusta la intro, la verdad. Siempre me hago muy bailadita. Ya sea que busques una mejor calidad de vida, un lugar donde puedas crecer o simplemente descubrir cosas nuevas, México es una opción ideal para ello. Sin embargo, como cualquier otra región del planeta, existen razones tanto positivas como negativas para poner un pie sobre determinada zona. De México salen a relucir frecuentemente puntos a favor, por lo que hoy queremos presentarte las 10 ventajas de emigrar a México. Así que sin más, ¡comencemos! Una característica que distingue a México de toda Latinoamérica es indudablemente su comida, que representa en buena medida gran parte de su tradición y hace parte esencial de la vida cotidiana de sus habitantes. La gastronomía mexicana, que cuenta con una variedad casi infinita de platillos típicos y muchos... ¿Sabías tú que las tortillas son como arepas aplastadísimísimas? Es lo mismo. Comemos lo mismo, pero en diferentes formas. ...aportes de distintas culturas legendarias... Comentarios innecesarios que no aportan nada, pero se me ocurrió hacer. ...ha ayudado a enriquecer aún más el poder cultural de una nación tan relevante como esta. En México encontrarás una nabanito de... Mi cena, lástima que es que ya me la cene, si no te la mostraré, tengo el plato aquí vacío. Mi cena fue una quesadilla, ¿no? Yo sé que algunas quesadillas allá no llevan queso, no entiendo por qué, pero yo la mía sí llevo queso así. La tortilla ha sido doblada de esa manera, con quesito adentro, divina, divina, divina. ...opciones inigualables para escoger a diario. Entre los que destacan tacos, mole, chiles en nogada, pozole, antojitos, guacamole, chilaquiles, tamales... Que alguien me diga si estoy en lo correcto o no, pero esa imagen de taco no es el taco de verdad, 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 el taco, el taco, ¿verdad? ¿Verdad que no? Es como un taco de restaurante. ...y muchísimos otros. A mencionar se encuentra también sus dulces típicos, como las palanquetas y los jamoncillos, tan maravillosos tanto en un puesto callejero como en los restaurantes más exclusivos. Y es que no es casualidad de que la comida de este país se encuentre entre las más aclamadas a nivel mundial a la par de la comida japonesa o italiana. ¿O peruana? Una amplia variedad de teatros, poros musicales, lugares históricos e innumerables galerías de arte. Y es que si eres un amante de la cultura, México es el lugar de América Latina que tanto habías anhelado. Con un sinfín de actividades diarias extendidas entre música, cine, teatro, bibliotecas, exposiciones, áreas verdes, vida nocturna, mercados, parques de diversión, tiendas y centros comerciales. De todo. Es que ¿qué no tienes en una ciudad como Ciudad de México? Honestamente. Yo les he comentado en videos anteriores que a mí de los países que me gustaría visitar, obviamente está México prácticamente como de primero. Aparte también está Argentina y Colombia. Colombia me encanta. A mí Colombia me encanta. Y otro de los primeros cinco por lo menos que me gustaría conocer dentro de ellos también está España. Y lo que más siento que me atrae la atención de estos países es la parte cultural, la parte artística. Más que la parte gastronómica. Honestamente me dejo llevar más como por la parte de que son ciudades o países que son muy artísticas y muy culturales. Entonces que tienen exactamente todo lo que mencionan aquí como museos, muchos lugares a los que ir, a los que conocer, que tengan historia, que tengan así como ese estilo de lugares. O lugares naturales, por ejemplo, que Colombia también tiene lugares naturales muy bonitos. Que además me recuerdan mucho a mi tierrita porque Colombia y Venezuela son súper parecidos. Así que me encanta. México, indudablemente, está repleta de historia en cada esquina y se siente en cada bocanada de aire. Es cierto que el tráfico es uno de los mayores problemas de casi todo México. Sin embargo, es importante destacar la inmensa infraestructura de transporte que ofrece el país para facilitar la movilidad de sus ciudadanos. Al vivir en esta nación, contarás con diversas líneas y conexiones de metro. Metrobús, trolebus, trenes suburbanos, camiones colectivos, ecobicis y muchas otras opciones. Yo creo que la ecobicis aquí es la más importante, al menos yo, que en la actualidad sí se maneja la bicicleta porque antes me daba miedito. Pero ahora mi medio de transporte es la bicicleta. En una ciudad, por ejemplo, en una ciudad de México, con ese tráfico tan fuerte que hay todos los días. El tema de las ecobicis es una salvación para quienes saben aprovechar de esta oportunidad porque de verdad que es bastante fuerte el tráfico. Lo he visto por historias, por redes sociales de creadores de contenido que viven allá, porque obviamente yo nunca he ido a ver qué tan real es que haya tráfico o no. Pero también bastante positivo el tema del metro, por ejemplo. El metro en una ciudad como Ciudad de México es prácticamente obligatorio. Es como en Caracas, que Caracas no se compara en tamaño y en dimensiones, obviamente, con Ciudad de México. Pero como siempre las capitales son muy alebrestadas, muy rápidas, muy locura, total, tráfico, la costa, el desastre. Entonces, a esas ciudades las salva el metro, por ejemplo. Solo por nombrar componentes del transporte público. México, al ser un país que recibe una cantidad tan desmedida de visitantes, se ha propuesto mejorar también sus aeropuertos y la red de conexiones entre una ciudad y otra, posicionándose como el segundo país con la mejor infraestructura de América Latina tras Chile. Otro de los aspectos que hacen tan atractivo a México es, sin duda, el flujo turístico que va en constante crecimiento. Como una actividad económica tan importante para el país, el turismo ha posicionado a la República Mexicana como una de las naciones más destacables a nivel mundial. Este tópico es de vital importancia al momento de querer emigrar a México, y por dos razones. En primer lugar, la gama de opciones que existe para conocer se hace interminable, con numerosos sitios arqueológicos, museos, playas paradisíacas, pueblos mágicos encerrados al final del mundo y muchas otras bondades. En segundo lugar, y tan a la par como ello, se encuentra el enorme poderío económico que esto representa para los ciudadanos del día a día. Y es que, trabajar en el sector turístico en México abre para los habitantes locales y para los extranjeros, una oferta de posibilidades para el progreso personal que no se encuentra en otros sectores del país. La vibra mágica de los mexicanos, su buen humor, amabilidad y sobre todo la hospitalidad. Esa es de las cosas más importantes que uno tiene que buscar al momento de emigrar a un país, que realmente el entorno y la forma de ser de las personas que estén ahora en tu nuevo círculo de vida sean con una vibra, con chalea, una vibra con la que tú te sientas conectada, ¿no? Que sea buena gente, maravillosa, espectacular, que esté dispuesta a ayudarte en cualquier cosita porque tú estás nuevo ahí, me encanta. Dicen que los días sean más alegres y más relajados. Los mexicanos se distinguen por su alegría, calidez humana y su solidaridad, siendo además amigables, generosos y bondadosos con aquellos que ponen un pie en el país. Al vivir en alguna de sus grandes urbes o pueblos más pequeños, te contagiarás de la buena energía que les ha caracterizado por generaciones y que tanto reconocimiento les ha dado. A esta comunidad latinoamericana les encanta brillar como buenos anfitriones, aplicando al pie de la letra la frase de Mi casa es tu casa, que significa que se sienten orgullosos de su tierra, tradiciones y gastronomía. Y es que no importa el estado del país que visites, desde Chihuahua a Chiapas, una refrescante cerveza, un buen tequila y unas risas te harán sentir como uno más. México es reconocido como uno de los países que cuentan con más biodiversidad en el planeta, por lo cual podrás observar constantemente un sinfín de paisajes de todo tipo que van desde bosques, ríos, selvas, playas, desiertos y hasta algunas montañas, volcanes y cascadas. México forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor diversidad de animales y plantas, donde casi el 70% de la diversidad mundial puede observarse al recorrer algunos de sus parajes. En México no faltará nunca un espectáculo a los ojos y si venías de un lugar llevado por la desidia, es probable que en este país encuentres ese espacio que habías buscado de forma tan insistente. La zona central de México tiene un clima seco, entre cálido y templado a lo largo de todo el año, manteniéndose en una primavera eterna, mientras que en las regiones montañosas el tiempo es suave, pero experimentando algunos bruscos cambios del día a la noche. La región costera, tanto del Pacífico como del Atlántico y las tierras bajas, son calientes y húmedas, con una temperatura que varía a lo largo del año. Lo relevante... He visto que en Ciudad de México hace mucho frío, no parece que Ciudad de México fuera una ciudad tan fría, pero he visto de fuentes diversas que hacen mucho, mucho frío en Ciudad de México. Una de esta información es que México ofrece lugares muy diferentes para asentarse, en el cual el clima ayudará a realizar más animadamente tus actividades, permitiendo que si emigras a este país, sientas cómo se reafirma esta decisión. A nivel de educación, en los últimos 10 años, la Universidad Nacional Autónoma de México ha sido reconocida como una de las 100 mejores instituciones de educación superior del mundo, y entre sus incontables estudiantes figuran personajes tan importantes como el ingeniero civil Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, así como el arquitecto Teodoro González de León, constructor de edificios y museos aclamados, o el químico Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, inventor del primer anticonceptivo oral, algo que reafirma el excelente nivel académico del país. El sistema básico escolar mexicano, por otro lado, ha tenido un pasado tumultuoso, desde las batallas con la Iglesia Católica, hasta la influencia del socialismo, y no siempre con un camino fácil a su lado. Por suerte, este aspecto de la vida pública y privada, ha aumentado en calidad y estabilidad en los últimos años, con un fuerte optimismo para el futuro de propios y extraños. En términos generales, expertos reafirman que la... Que por eso la gentrificación está tan fuerte en la actualidad. Hombre, la gente millonaria está de Unidos, uh, me voy a vivir a México, felices. Vida en México no es costosa. Vivir en esta nación es mucho más barato en comparación a otros países de América Latina y el Caribe, razón por la cual muchos extranjeros le visitan con frecuencia y se animan a emigrar definitivamente después de un corto periodo. Si bien existen estados o ciudades como la Ciudad de México o Monterrey, donde los costos son más elevados, de manera general, la vida en este territorio es considerablemente barata, entrando así en el grupo de las razones más relevantes para emigrar. En México existe el mito de que todo se concentra en las metrópolis más famosas, dejando a otras áreas completamente abandonadas. Pero lo cierto es que existen otras localidades en el país donde vale la pena vivir. Obvio. Que a pesar de ofrecer sueldos un poco más bajos, lo compensan con un costo de vida, renta y servicios más accesibles. Exacto. Y aparte, por ejemplo, la gente que le gusta vivir en el mar, la gente que le gusta vivir un poco una vida más hippie, alejada de los tumultos de la ciudad capital, pues son felices por allá. Reciben obviamente menos ingresos, pero al mismo tiempo gastan menos porque es una vida un poco más barata en general y más relajada, ¿sabes? Sin tanto tráfico. México se ha establecido por más de dos décadas como un país donde las industrias y el comercio permiten el crecimiento de sus habitantes, particularmente desde el momento que se abrió a la inversión extranjera. En esta nación, cada vez más empresas y franquicias de todo el mundo llegan para crear nuevos empleos, abriendo más posibilidades para residentes. Y es que este territorio ha ayudado a florecer la creación de puestos de trabajo más estables debido a una infraestructura que ha permitido el crecimiento de diversos negocios, particularmente en la ciudad capital que se posiciona entre los lugares del mundo más importantes para hacer negocios. Y es que México, no importa lo manchado que pueda parecer con su historia, es un país que ofrece amplias posibilidades para aquellos que saben aprovecharlas en pleno. Es que te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Ahí termino el video. La gente que de verdad sabe aprovechar las oportunidades le va a ir bien en México o en cualquier país al que vaya. La gente de verdad, que de verdad sabe aprovechar las oportunidades no depende del lugar donde esté para tener éxito, ¿sabes? Depende de sí mismo, de su enfoque, de su mentalidad. Pero bueno, no queda nada mal si llegas de repente a un país como México y que te ofrece toda la variedad de formas de vida que tú quieras tener. Tienes la capital, tienes la plata, tienes todo. Mira, de clima, de lugar, de forma de vida, de movimiento económico, de todo. Todas las variables las puedes conseguir obviamente en un país como México. Perdón. Que es lo que me encanta a mí de países de este lado del continente, de este lado del mundo, digamos, de esta parte del globo terráqueo. Los países latinoamericanos, siempre lo he dicho, somos demasiado bendecidos porque somos como tierras, tierras bendecidas. Son tierras mágicas, honestamente. De México hacia abajo, porque yo siento que en Estados Unidos como que varía un poquito la cosa, pero de México hacia abajo hasta la punta de la Patagonia Argentina, son tierras bendecidas que te ofrecen un clima delicioso, que te ofrecen una naturaleza espectacular. Tú andas con unas ciudades demasiado hermosas, hay muchos pueblos mágicos en todos los países de América Latina, las playas son divinas. O sea, tienes la bendición de tantas cosas por este lado del mundo que a veces da como lástima lo mal manejadas que han sido muchas, honestamente, a lo largo de la historia. Pero bueno, tampoco vamos a tocar esos temas oscuros en este punto del video. México sin duda es un país que te ofrece un montón de oportunidades si eso es lo que estamos buscando como migrante. Yo honestamente no sé qué me depare a mí el futuro. Yo soy migrante, no estoy en México, estoy en Ecuador, pero a pesar de todo, como les digo, a pesar de que en Ecuador como es de conocimiento público no está en su mejor momento a nivel de seguridad, a nivel económico ha tenido sus fallitas, tampoco está tan mal a nivel económico, pero bueno, la principal falla de Ecuador actualmente es el tema de la seguridad. Como les digo, eso por más que quieras no me ha afectado tanto, gracias a Dios, porque todo depende del enfoque que uno tenga en lo que a uno se dedique y todo eso y de eso va a depender el éxito que uno tenga en cualquier lugar del mundo. No sé qué me depare en la vida, no sé si en algún momento vaya a emigrar como tal a otro país fuera de Venezuela, no sé si en algún momento me voy a regresar a vivir a Venezuela. Lo que sí tengo en mi cabeza como algo firme que va a suceder es que voy a conocer muchos países y entre esos sin duda va a estar México y voy a estar seguramente en tiempo bastante largo cuando tenga la bendición de poder ir, porque obviamente quiero conocer muchos lugares de tantos lugares maravillosos que tiene para ofrecer. Esperemos que llegue esa oportunidad de Carla Marcela a visitar esos países que primero quiere conocer, que ya les mencioné que son México, son Argentina, son España, Colombia y Brasil como principales en la lista. Ya veremos. Pero bueno, los estaré leyendo en los comentarios como siempre, dejen su like, suscribanse al canal, todo eso me ayuda un montón y yo se los agradezco de antemano. Nos vemos en otro video, los quiero mucho, muchos besos, bye.